En el barco de esta visita queremos informarle de una importante actuación que se ha desarrollado por parte de nuestra Guardia Civil de Valencia, porque se trata de una operación de verdadero calado. 14 personas han sido detenidas por vender mascarillas y material sanitario que estaba aducado. Hablamos de una cantidad muy importante, se han incautado más de 300.000 mascarillas quirúrgicas. Parte del material lo pueden observar aquí expuesto. La operación ha sido bautizada como Face Mask. Los detenidos están investigados por cinco delitos, contra la salud pública, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a la organización criminal. Se han publicado registros en Valencia, Zaragoza y Buscoa y se han bloqueado hasta 33 cuentas montañas. Sobre su forma de actuar puedo decir que la red ha sido desmantelada, la red que ha sido desmantelada cambiaba los envases originales de las mascarillas, donde se indicaba la fecha de caducidad de las mismas, por unas bolsas transparentes en las que ya no aparecía fecha alguna. Estas se introducían después en cajas más grandes y así ya no había ni rastro ni de la fecha de fabricación ni de la fecha de caducidad. Este material estaba caducado desde noviembre del 2014. La Guardia Civil inició esta operación poco después de la declaración del estado de alarma al tener conocimiento del transporte de la gran cantidad de mascarillas entre Andoay y Puebla de Farnal en Valencia. Les recuerdo que en esa fecha existía una gran demanda de material sanitario y que existía en otras dificultades para su adquisición. Gracias por ver el video.